Muy buenos días compañeros y un saludo para la mesa de trabajo y para la audiencia de Radio Guairá. Realmente muy contento de poder estar compartiendo con ustedes y comentarle un poquitito lo que ha sido el programa Sapea 2.0. Sapea 2.0 es un programa de empoderamiento económico que se implementó en los departamentos de Guairá, Caguazú, San Pedro y Asunción y Central. Yo estoy en la coordinación del mismo. Es un proyecto financiado por la cooperación española que estuvo trabajando con diferentes sectores, entre ellos el sector indígena, personas con discapacidad y juventud en general. El proyecto está acabando en mayo de este año, se estuvo implementando desde el 2019. Es un proyecto muy importante para nuestro país porque se estuvo trabajando en conjunto con varios ministerios, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Desarrollo Social, y con diferentes organizaciones también, Joel, porque esto se implementa desde el Plan Internacional, que es una organización que trabaja en el país ya más de 25 años, y con el apoyo de la Fundación Saraqui. El proyecto se estuvo implementando con capacitaciones técnicas, pero esas capacitaciones técnicas no son las que normalmente tiene el FNPP, sino que fueron desarrolladas a partir de un estudio de mercado que realizamos en 2019, entre los 2020. Ese estudio de mercado nos permitió establecer cuáles serían las mejores opciones para que los jóvenes puedan formarse con la visión de emprender después. A partir de eso se capacitaron 4.788 jóvenes en los diferentes territorios. De esos 4.788 jóvenes, 1.528 desarrollaron planes de negocios. Para los planes de negocios trabajamos con el Centro de Entrenamiento del Emprendedor y el SINAFOCAL, y se trabajaron diferentes tipos de planes de negocios en el sentido de que podían ser planes de negocios individuales, podían ser planes de negocios grupales, inclusive comunitarios. Pero debían estar integrados por jóvenes. Estos planes de negocios después se iban a un concurso de capital semilla, donde el joven recibía 6 millones de guaraníes para poder iniciar su emprendimiento. Tuvimos diversas convocatorias, diferentes estilos de concursos, y a través de estos concursos y formas de convocatorias, se entregaron 463 fondos semillas de 6 millones de guaraníes. Dentro de eso también hay otros fondos que son de 5 millones de guaraníes que se dieron en conjunto con el Ministerio de Salud y Social, también en todos estos departamentos que te comenté. Y siempre ellos tenían un plan de negocios y después se establecía un seguimiento. El tema del seguimiento, por ejemplo, es una novedad para los modelos de intervención en nuestro país, porque generalmente lo que se hace es dar el capital semilla y se les deja al joven, ¿verdad? Y los emprendimientos terminan cayendo otra vez. Nosotros establecimos un modelo de seguimiento en donde se le proporcionaba asistencia durante como mínimo 6 meses. Ese era el mínimo de calidad. Pero en realidad siempre se les dio más porque el seguimiento continuaba. ¿Qué es lo que puede ser el seguimiento? El seguimiento era, por ejemplo, si la joven hacía producción de carne, por ejemplo, se le daba un segundo nivel en donde aprendía a procesar esta carne, se le ayudaba a mejorar la exterminación, se le dedicaba a la costura, se le vinculaba con otras empresas, y eso permitía que tuviera un verdadero acceso al mercado y después pudiera formalizarse. Es uno de los grandes desafíos. Y aparte de eso también, de esas personas que ya habían recibido fondos, otra vez se les daba la posibilidad de competir en un proceso para innovar. Si lograban ganar, recibían un fondo de 12 millones de guaraníes que podían implementar en una innovación. ¿Qué es lo que es una innovación? Una mejora dentro de su proceso de producción o de su producto que solucione un problema que puede tener el emprendedor o que puede tener el mercado. Entonces, ese tipo de fondos, entregamos 40 fondos, y luego también estuvimos trabajando la parte de empleo, que ustedes saben que en Paraguay el tema del empleo es una dificultad. Entonces, principalmente cuando es una persona con discapacidad, en este sentido trabajamos fuertemente con Fundación Sarakí, y también nosotros tuvimos nuestra línea de empleo en la zona del Baniado de Asunción principalmente. ¿Por qué? Porque el empleo que nosotros tratamos de promover siempre era el empleo formal. Entonces, eso fue un poco el proyecto 320, los que consiguieron a través de esas intervenciones, todos ellos empleos formales. Bueno, ¿tienen una actividad de cierre el próximo lunes, Victorio? Totalmente. Esto fue así de manera muy resumida, porque en realidad el proyecto abarca como muchas otras cosas más, y el lunes 8 tenemos la actividad de cierre, en donde vamos a estar presentando algunos de los resultados más importantes del proyecto, y a la par también vamos a estar compartiendo con la ESID, la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, también con Fundación Sarakí, los diferentes ministerios con los que trabajamos, y principalmente los jóvenes, ¿verdad? En esta oportunidad, seis jóvenes van a estar relatando un poco su experiencia. Estos jóvenes han recibido diferentes tipos de apoyos, desde mujeres en vulnerabilidad que recibieron apoyo específico, jóvenes con discapacidad que fueron acompañados en su inspección laboral. Entonces van a estar relatando un poco cómo fue el proceso y cuál ha sido el impacto que ha tenido en sus vidas, porque nosotros, Joel y Audiencia, el problema que tenemos en nuestro país con los proyectos es que los proyectos generalmente se enfocan en hacer actividades. Entonces terminas teniendo un proyecto que hace ferias, un montón de ferias, pero que finalmente no empodera económicamente a las comunidades. Entonces, a lo que intentó hacer fue justamente trabajar para que el impacto sea real, no solamente los números, ¿verdad? Porque da gusto decir que capacitamos 4.700 personas, pero lo que realmente importa es decir que de estas 4.700 personas, cuántas realmente lograron salir de la pobreza, cuántas realmente salieron de situaciones de violencia, cuántas realmente lograron hacer un cambio en sus vidas y un cambio en la comunidad. Entonces, la idea del evento de cierre es reflejar un poco todo ese trabajo porque nosotros hemos tenido una evaluación de impacto que ha demostrado cómo el trabajo que se ha hecho ha tenido excelencia programática, ¿verdad? Que ha trabajado no solamente en hacer actividades, sino que ha trabajado realmente en generar un cambio positivo. Entonces, el lunes 8 a las 10 de la mañana en la Secretaría Nacional de Deportes vamos a estar realizando el cierre del programa en donde vamos a estar hablando de estos temas y es lo que sigue, ¿verdad? Porque también cuando se implementa un proyecto como ZAPEA con financiamiento de afuera y luego se va, lo que muchas veces ocurre es que muchas de las iniciativas que se iniciaron para dar la redundancia terminan cayendo. Entonces, nosotros hemos implementado un plan de sostenibilidad para que ciertas acciones puedan continuar. Hay algunas que van a poder seguir tranquilamente y otras que, bueno, van a representar un desafío para el gobierno, pero la cooperación es así. La cooperación viene a un tiempo y luego tiene que retirarse. Entonces, es el momento en el que ZAPEA se está despidiendo un poco de los territorios, pero tenemos la esperanza de que el gobierno y de que los actores locales puedan seguir impulsando nuevas iniciativas similares. Ojalá, ojalá, porque es muy lindo por lo que estás comentando. El resultado que se va a conocer el próximo lunes, ¿verdad? Y que no termine ahí, ¿verdad? Si esto realmente fue positivo. Totalmente. Nosotros hemos incidido muchísimo. Teníamos también nuestro plan de incidencia y, de hecho, hemos, por ejemplo, las manías curriculares que se crearon. Esas manías curriculares ya están incorporadas dentro de lo que el SNPT, por ejemplo, tiene. Porque la dificultad que teníamos y que se tiene, es que muchas veces, por ejemplo, los cursos, los poneles para Paso Yoay, dependen de qué instructores hayan Paso Yoay y no realmente de la necesidad formativa que hay en Paso Yoay. Entonces, ese fue el enfoque que se cambió, ¿verdad? No puede ser que los cursos que vayan a determinada comunidad dependan de lo que hay nomás. Tiene que depender realmente lo que haya de un enfoque de mercado, de no formar nomás a la gente por querer formar en hacer moños o en zapatillas decoradas, porque eso es lo que tengo cuando en realidad lo que yo necesito es formarle en algo que le genere posteriormente un mercado y que ese apoyo sea real, que ese mercado que se le genere le dé para vivir, que no sea un emprendimiento solo de subsistencia, sino que sea un emprendimiento que tenga el potencial de crecer y aumentar. Y ese enfoque fue el que se trató de implementar, por supuesto, fue un desafío muy grande, como comprenderán, aparte con un equipo de solo 17 personas, pero se logró y se lograron muchísimas otras cosas. Hemos incidido en la política nacional de cuidado, por ejemplo, también desarrollamos junto con el SIGMAFOCA el primer curso autoadministrado, o sea, es un curso que en línea puedes hacer sin contar con un instructor, en determinadas áreas, trabajamos muchísimo el tema de alfabetización digital, hemos capacitado más de 340 jóvenes para que puedan usar herramientas digitales en sus emprendimientos, y a estos jóvenes se les dotaba además de una tablet que se quedaba en su poder para que ellos puedan ejecutarlo, se les enseñaba a usar WhatsApp empresarial, se les enseñaba a usar Facebook como Pautar, o sea, muchísimas cosas que son realmente útiles innecesarias hoy en día, porque como sabemos, Joel, todo está hoy sistematizado, todo está hoy digitalizado, y por supuesto nosotros necesitamos ir también caminando en esa trayectoria, en ese camino, porque si no, nos vamos a quedar atrás y va a ser muy difícil realmente que podamos salir adelante. Los jóvenes que participaron del programa son jóvenes en situación de vulnerabilidad, son jóvenes de zonas muy rurales, donde de repente no tienen tanto acceso a tecnología, a información, pero que a través de este proyecto realmente hemos tenido resultados increíbles. Tenemos hoy emprendedores, por ejemplo, que implementan energía solar para poder hacer desigratación de alimentos, todos tenemos, por ejemplo, emprendimientos que están trabajando en esencia de Petit Grand, comunitariamente, en comunidades indígenas, tenemos muchas historias que podemos contar, de cosas muy interesantes, y otras que, aunque no son muy interesantes, como producción de cancho, por ejemplo, que quizás es muy común, pero que generan un ingreso suficiente y que tienen un enfoque de mercado y que están haciendo que una familia, que una persona pueda vivir mejor, que sus hijos puedan vivir mejor, que es lo que finalmente importa realmente. Gracias, Victorio, por esta pincelada de lo que es este proyecto, ojalá y próximamente podamos comentar situaciones similares. Así sea, y ojalá que sea para nuestro departamento y que podamos seguir contribuyendo desde nuestra posición a que realmente la gente pueda salir adelante, que realmente la gente pueda tener mejores oportunidades, porque finalmente eso es lo que la cooperación espera y es lo que muchos de los que nos dedicamos a este tipo de trabajos esperamos también de estos proyectos, ¿verdad? Que no sea solamente el famoso Foto PNC, sino que realmente tenga un impacto muy positivo en la gente, en las personas, y que cuando se invierte un capital tan grande, una cooperación tan grande, llegue realmente al beneficiario final que tiene que ser, que es lo que tiene que ser. Eso es.